Soy un come mierda, esa es mi vocación Por eso a diario me pego una buena ración Aún recuerdo el día en que descubrí mi dos Comiendo mierda soy un campeón Qué rica la mierda, qué intenso su sabor Nutritiva mierda recién hecha con amor La mierda es buena en toda ocasión Donde haya mierda que se quite el jamón Cómo, cómo mierda, a eso me dedico yo Si te preguntabas de dónde proviene el hedor Somos lo que comemos para tu información Además uso mierda en lugar de jabón Que viva la mierda No tiene parangón La mierda es buena Puesto que la ha creado Dios Daos la mierda hermanos Con esta oración La mierda de cada día Daos la mierda Daos la mierda La mierda de cada día La mierda de cada día La mierda de cada día La mierda de cada día